Bueno, la resina, ¿me escuchan todos bien y ven la PowerPoint, no? ¿Catalina González lo está viendo acá? ¿Catalina? Sí, pero sé. ¿Es usted ambiental o química? Química. ¿Quién es ambiental de acá? ¿Hay algún ambiental? Kimberly, ah, pero no vino. Ya, mira. En el caso de la resina de intercambio iónico, con nomenclatura IX, estas moléculas se construyen y tienen una estructura, que vamos a ver un poco el detalle, donde uno monta como una especie de esponja y sobre eso coloca unos grupos funcionales que son súper selectivos. Entonces la principal característica de esto es que uno puede ser súper selectivo para extraer uranio, germanio, neodimio. Y aquí tenemos harta plata. Porque vamos a hacer procesos súper selectivos, diseñar procesos, inventar procesos, como los que están haciendo el grupo de los relares, ¿cierto? Este tipo de moléculas son así, son moléculas orgánicas. Esto es un sodio, una estereo, ¿cierto? Con este grupo funcional que lo que hace es intercambio. Entonces uno tiene una geometría para que físicamente, por estereometría, entre ciertas moléculas. Esto, para que se lo imaginen físicamente, son pelotitas, como estas que están acá en la foto, que miden 2 a 3 milímetros. ¿Ok? Y así en escala más grande es como una, imagínense una madeja de lana, una madeja de lana, toda enrollada, y que tiene patas, que son capaces de intercambiar, yo no sé, súper selectivo. Acá tenemos el caso del hidróxido férrico granulado, súper, súper importante, que es un producto así, un gel amorfo, y este es espectacular para absorber solamente, hacer arsénicos soluciones. No hay nada mejor, ¿ya? Hemos intentado hacer varias cosas. Me refiero, hemos tanto, para el tema tratamiento de agua, en el caso del norte, que hay agua con alto contenido arsénico, mil ppm, perdón, mil ppb, o sea, un ppm, que es muy alto, la norma son 10 ppb, en comunidades rurales, es súper bueno esto, y así como funcionan estos puentes, altamente selectivos. Esto es un producto alemán, hay uno nuevo que se está desarrollando, pero sí es muy efectivo. Después, el otro lado del arsénico, ¿por qué no interesa tanto todo lo que son las plantas de fundición? Extraen arsénico, tanto en los polvos de fundición, que vienen de los precipitadores electrostáticos, y hay una gran problemática con esto de la eliminación del arsénico con agua residual. ¿Por qué? Porque es cancerígeno, es súper malo, ¿ya? En su momento en la vía, trabajamos con lo que es la famosa fly ash, que es la ceniza volante que te queda en las termoeléctricas, muchas termoeléctricas en el norte de Chile, gran problema. La fly ash en Chile se deposita como un residuo, en Europa y Estados Unidos, es obligación utilizarlo como elemento en los concretos. Nosotros no tenemos la legislación. Entonces, en algún momento en la vía, esta fly ash, como tiene alta porosidad, con un colega trabajamos para ocuparlo como absorbente, ¿no? Y para eso se tiene que activar, generar los sitios, escuchen bien, generar sitios activos. Funcionan después, pero a la larga, siempre técnicamente hidronómicamente, es mucho mejor el HFG, que es el hidróxido fábrico de un anulado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver distintos usos de esto primero, donde lo hemos usado, también compartir las experiencias de esto para que vean, digamos, las aplicaciones, cómo son las moléculas, después vamos a ver las moléculas, después vamos a ver un par de tarros, y todo lo que vieron de la isoterma de extracción, de isoterma y las curvas de ruptura son idénticos tanto en experimento como en forma a lo que acaban de ver en absorción. ¿Estamos claros de acá, señorita Catalina González? Sí, gracias. Sigamos. Entonces aquí, la primera parte es describir aplicaciones específicas de intercambio iónico en procesos industriales. Partiendo con el mínimo, mínimo, mínimo que tienen que saber que son los ablandadores de agua. Cuando hablo de ablandadores de agua, ¿a qué me refiero, señorita Blanca? ¿A qué me refiero al ablandamiento de agua? Blanca. Vamos. No entendí la pregunta. ¿A qué me refiero con el ablandamiento de agua? ¿Con la remoción de partículas? No, no. Débil. No, 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 no. Hemos hablado harto de esto. Vicente Regueiro, ¿a qué me refiero con el ablandamiento de agua? Era para remover iones, ¿no? Si no es lo cuarto príncipe. Ya, un poco más cerca. La Blanca me dijo partícula, acá se me da un infarto. ¿Yones? Ya, pero ¿qué iones? ¿Ah? Calcio principalmente, ¿no? Sales, profe. No son sales. Está bien el Vicente. Calcio magnesio. Calcio magnesio. ¿Y por qué quiero sacar el calcio magnesio, Fernanda? ¿Por las normativas? No, no. Oye, el ingeniero, el uso de la tecnología, el conocimiento técnico, recomendar, tienen que manejar todo. ¿Por qué me molesta el calcio magnesio? ¿Por qué quiero sacar el calcio magnesio? Porque genera incrustaciones. Excelente, Irene. Irene, poroto, bien. Claro, como yo, por ejemplo, el agua de caldera no puede haber calcio magnesio. Si no, se incrustan los tubos. Se incrustan los tubos, aparte de transferencia de calor, explota. Para eso se ocupa el residuo de intercambio iónico. A eso me refiero con la aplicación. ¿Ya? Blanca, no saca partículas. Estamos hablando de iones. Ahora. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿y por qué se incrusta si estoy trabajando en alta temperatura? ¿Todos los iones se disuelven en alta temperatura? ¿Por qué se incrusta blanca? Si están en alta temperatura, ¿por qué están hablando que se incrusta? ¿Qué se forma? ¿Qué es lo que es la incrustación? La precipitación que daña los equipos también. Sigue hablando muy amplio, así, ¿no? Daña los equipos. No, no, no. Aquí hay una cosa súper específica. Usted es un ingeniero. No habla de cosas generales. Daña los equipos. Sí, ¿pero qué cosa? Forma carbonato de calcio. El carbonato de calcio con la temperatura se disminuye su solubilidad, precipita. Es extraño. Todas las demás cosas con temperatura se disuelven. ¿Ya? Carbonato de litio. ¿Cómo se comporta? Javiera Núñez. No sé, profe. También precipita. El carbonato de litio, el carbonato de magnesio, el carbonato de calcio tienen el mismo comportamiento. Precipitan al subir la temperatura. ¿Ok? No se les olvide más esto. ¿Ya? Ya, después la estructura de la resina. Aquí estamos hablando de la estructura molecular. Como yo les digo, tiene un soporte como un esqueleto y tiene estas madejas de lana y sobre eso va el grupo funcional. Son tres elementos los que constituyen la resina de intercambio. ¿Cuál es la gracia? Que uno las puede hacer químicamente. ¿Ya? No es que tú las hagas, sino uno las manda hacer de acuerdo a algún componente que muestra afinidad. Vamos a asociar el intercambio iónico con la absorción. Yo no estoy diciendo todo lo que vieron de absorción que es curva ruptura isoterma de absorción. Están en el IEQ. Condición de operación, estamos hablando aquí, aquí es importante entender cómo tenemos una resina que son unos peles mucho más chiquititos, 2-3 milímetros. Aquí es mucho más importante el tema pérdida de carga. Para que esta cosa funcione. ¿Ya? Además, entender que hay un proceso ya. Está absorción, está elusión cuando tú sacas el componente. Después hay activación y regeneración, perdón, y hay una activación. Entonces tiene varias etapas. Esto es como una lavadora, son varias etapas patch, pero a mí me interesa hacerlas continuas. Entonces eso lo vamos a ver cuando uno dimensiona especialmente para el regueiro. ¿Tú estás con el intercambio iónico, no? Sí, en el proyecto. Perfecto. Entonces la última slide es algo súper interesante para entender los tiempos procesos, que son distintas etapas. ¿Ya? Se puede necesitar varias líneas en paralelo, porque depende de los tiempos de cada cosa. ¿Ok? Vamos a acelerar un poquito más acá. Este es el caso ejemplo, blanca. Esto lo explicábamos en la clase pasada. Blanca, aquí hablamos. El ablandamiento de agua, ablandadores de agua, softener, remoción calcio y magnesio, lo vimos en la introducción de la clase pasada. Esto se inventó como en el año 1800, en primera aplicación, donde hay unas resinas que soportan este sodio y ocurre el intercambio con calcio. ¿Para qué? Para ablandar el agua. ¿Por qué lo quiero ablandar? Para uso en caldera. ¿Por qué? Si subo temperatura, precipita, se precipitan los tubos y me genera problemas operacionales. Acá está explicado conceptualmente que es un intercambio de iones, que en este caso puede ser protones, por eso se hablan de resinas cationicas aniónicas, depende de lo que intercambia. ¿Sí? En este caso, acá está el sodio. Hay una, ustedes entenderán que hay unas moléculas que partieron del ácido sulfúrico, esos protones son los que se intercambian, que son las, lo voy a decir inmediatamente, son las resinas sulfónicas, porque viene del ácido sulfúrico e intercambia protones por iones. ¿Ok? ¿Aplicaciones? Bueno, acá vamos a ver una. Ablandamiento de agua, remoción calzomagnesio. El boro, con esto trabajamos mucho tiempo porque el boro es un elemento muy nocivo, no nocivo, sino interfiere en los crecimientos y los cultivos. ¿Ya? El boro, también está como contaminante en la industria el boro. No se está cambiando la ppt. Como que está en la primera. Ahora, ahora estoy en aplicación, hay una que dice aplicaciones. No, sigue en sesión Ionic Exchange. vamos a colocar el top share y lo voy a hacer de nuevo porque aquí lo estoy viendo cambiar. ¿Ahí? Sí, ahora sí. ¿Ya? Estaba hablando de las aplicaciones. Entonces, acá está el ablandador de agua, después el boro, el boro tiene dos patas, todo lo que es riego. Hay cultivos que son muy sensibles al boro. Cultivar en el norte está limitado por la cantidad de boro, tanto en el agua que viene en forma natural como en el agua que viene del agua de mar. ¿Y por qué el problema? El boro pasa de largo en las plantas cosmoses, no tienes como sacar. Por eso desarrollamos una planta de agua y eso lo muestro. En el carbonato de litio, dado que el agua del desierto tiene mucho boro, afecta la calidad de producto de carbonato de litio y hay plantas que sacan boro por SX o intercambio iónico. En Chile es más SX, en la planta de Jujuy, Argentina, Toyota, directamente el cambio iónico. Remoción de arsénico, tanto agua potable como planta metalúrgica. Extracción de rubí y sesio, en esto trabajamos. Extracción germano y indio, ahí está trabajando el regueiro, está trabajando en esto. Remoción de perclorato, extracción de tierras raras también, desde los pasivos ambientales mínimos. Esas son las aplicaciones. ¿Cambió ahora, no? ¿Cambió? Sí, ahora sí. Ya. ¿Cuáles son las resinas? Mira, los mismos absorbentes como ceolitas, los mismos, producto de una activación, o sea, lo pongo en ácido sulfúrico, activo, genero sitios activos y puede remover metales. Esto lo trabajamos en la tesis con el Jaime Silva, que es lo que han trabajado con él en la parte del proyecto de agua. Se dedica al tema osmosis. Lo trabajamos en la ceolita para remover metales pesados. Después viene la arcilla. La arcilla es súper interesante, lo que hablamos para el grupo que está viendo el proyecto de bioconservación. La arcilla, si uno absorbe fósforo, lo ocupa como fertilizante y esto se absorbe y se desorbe gradualmente. Esto es un intercambio iónico también. Después está el tema de las fly ash, cenizas volantes, las termoeléctricas que se activan para absorber el arcénico. Después está el producto comercial que es hidróxido férrico granulado, que le digo, muy potente, no he encontrado nada mejor. Ahora, yo también podría pescar una superficie y funcionalizarla, es decir, pegar un grupo funcional que sea capaz de funcionar como resina. Es un tema que estamos desarrollando, lo que hemos logrado es funcionalizar con grupos orgánicos, hacer un sistema altamente hidrofóbico, que es lo que llamamos la glass bubble funcionalizada. Vamos en esa parte. Después vienen las poliméricas, esto es todo, 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 todo el desarrollo son estos peles de 2 a 3 milímetros que tienen esta estructura, tienen un backbone o una cadena y tienen unos puentes, unos cross links que son los tres elementos y el grupo funcional que es el que hace la absorción. Ahora, ¿para qué esto? Para extraer proteína, tratamiento de suelos, lignina, metales, es súper, 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 selectiva. Eso es lo que me equivoqué en el año 1800, perdón, la intercambio iónico partió en 1910. Esto es un poco de historia con los ablandadores de agua. Y este es el grupo sulfónico. Entonces, hay dos, como dos líneas principales que vamos a ver un poco más en detalle en los 7, 8 minutos, tal vez poco en lunes igual, porque son las aplicaciones. Estas son las sulfónicas, porque vienen del ácido sulfónico, ese grupo. Y estas son las aminas. Fíjate que la amina es para aniones y la sulfónica es para cationes. Acá está la primera patente que es del año 44, Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Este es la planta de osmosis que construimos, construimos, porque yo fui director de proyectos, la Católica del Norte, un proyecto para la agricultura del desierto, ahí con su panel y toda la cuestión. tiene membrana de osmosis y tiene un fuerte componente en resina de intercambio para remover el boro. El boro no lo sacan las plantas de osmosis. Bueno, ahora hay unas membranas nuevas que desarrolló un trabajo que hicimos con el Felipe Sisteno, un civil químico de la Santa María. Pero son recientes, en esta época no había membranas selectivas para el boro. ¿Ya? Está mostrado, saca calcio y magnesio para no saturar la membrana, tiene filtro, tiene osmosis inversa y después un sistema para remover boro, que es esta molécula, es una molécula selectiva para el boro, ¿Ya? Que se llama la metilglutamina. Esta es la resina que utilizamos. Acá, esto es parte del equipo que lo construyó, este es el Felipe, el Javier, esto trabaja en distintas compañías, es una visitante francesa, la planta la montaron de cero todos estos estudiantes, aprendieron todo esto acá. Acá hay un ejemplo, fíjense, que me quiero detener en esto, acá hay un ejemplo de una isoterma de absorción, si se fijan acá, de arsénico, con el hidroxioférico granulado, distintos tipos, acá está la capacidad, está el Q, miligramos por gramo, ¿Cierto? Y acá está la concentración en solución, esta sería la isoterma, ¿Cierto? Estamos claros ahora Javiera Nuña, Está claro que tuviera esto, esto es una isoterma, ¿Qué tipo de modelo es, Javiera? ¿Qué modelo es? Bet, Fruitlich, ¿Qué modelo es? Más rápido, Franca, sin preguntar, sin pensarla, ¿Qué modelo es este que está acá, de absorción? ¿El de Franklitz? No, Lackmure, Lackmure es el más conocido, porque se estabilizó, bueno, más o menos, a lo mejor te he equivocado, podría ser Fruitlich, tiene razón, pero la verdad no me acuerdo, habría que ver los datos, podría ser Fruitlich, pero eso quiero que vean, y esta curva que está baja, está abajo, ¿Qué es lo que es? Tienen tiempo, y tienen la concentración, ¿Qué es lo que es esto? El absorbente, ¿Qué es lo que es esto, Rogero? ¿Qué es lo que es esto, ¿Qué es lo que es esto, No es la curva de ruptura? No, es la cinética, cinética, ¿Ya? Ahora el experimento, es Julero el experimento, porque mira, fíjate, tiene la cachaya de punto acá, y todos estos son inservibles, ¿Se acuerdan de los datos que yo les envié? Tienen nomás cinco puntos, o sea, primero gastaron plata, no es necesario hacer tantos puntos, y se equivocaron, porque no sacaron los puntos al principio, porque la cinética está acá, ¿De cachaya, ¿No? Yo le he hecho cero, uno, tres, diez, y cien, ¿Me cachaste? Con cuatro puntos saco la curva, esto que está acá, habla de un mal diseño experimento, regueiro, ¿Me explico? Muchos puntos, ¿No? Sí, entiendo. Están perdiendo plata. Ya, estas son las famosas moléculas, esta que está acá, es una resina polimérica, es una resina polimérica, que vamos a ver los componentes, este es el caso particular, de la resina sulfónica, ¿Por qué es sulfónica? Porque parte con el ácido sulfúrico, hace reaccionar, esto se llama funcionalizar, ¿No? Y en esa reacción química, no vamos al detalle todavía, en esta molécula orgánica, queda pegado este grupo, y este SO3, tiene la propiedad de, sacar e intercambiar este protón, y este protón lo intercambia con, con un ion. Ahora, ¿Cuál es la gracia? Yo trabajo, suponte que estoy sacando, voy a hablar de mercurio, el mercurio, lo va a tomar esta resina, y después se va a acumular en la resina, y si después la quiero cambiar, la pongo en contacto, por ejemplo, con una solución de ácido clorhídrico, muy concentrada, y al hacer eso, fíjense lo que va a ocurrir, el protón va a intercambiar el mercurio, que quedó, absorbido, o quedó pegado, en este ion, y va a pasar a la solución, entonces, la gracia de esto, es que intercambia protón por el ion, en este caso la resina sulfónica, y que viene un ácido fuerte, acá está como está construida la molécula, primero parte con el backbone, o el esqueleto, ¿Sí? y es una polimerización, este poliestireno, que es un plástico, ¿ya? Y después estas cosas, para generar espacio intermedio, genera estos, estos puentes que unen, que es el divinilbenzeno, son los más típicos, entonces tiene el backbone, el esqueleto, y el divinilbenzeno, ¿te fijas? Y acá está explicado un poquito más, entonces tiene el estireno, que es el esqueleto, el divinilbenzeno, que une, ¿Sí? Y después esta molécula que hay orgánica, la pongo el ácido sulfúrico, no me acuerdo, o sea, 200 grados, una cosa así, y ocurre una reacción química, con el ácido, ah, claro, se calienta, ¿cierto? Y ahí se pega este grupo funcional, este SO3, que se llama grupo funcional sulfónico, ¿y por qué se dice grupo funcional? Porque tú pegas piezas, ¿ok? Entonces, dentro de esto, hay cuatro posibles combinatorias, de esta reacción química, puedo pegar un ácido súper fuerte, generar un grupo sulfónico, puedo pegar un ácido débil, que es carboxílico, que es ácido acético, por ejemplo, o otro tipo de ácido, puedo tener aniónico, tengo una base súper fuerte, que sería, por ejemplo, con hidróxido, este sería un grupo cuaternario, y después tengo todas las combinatorias posibles con amina. Ahora, ¿por qué tengo distintas afinidades? Porque así voy dando la selectividad, de esta cosa, y puedo tener cosas tan, tan, tan marciana, tan selectiva, como la que acabo de mostrar, que tengo un grupo, esto lo ocupamos, esto se hizo, mira, esto que está acá, la metilglutamina, hay una cosa que es específica para sacar el boro, ¿te fijas? No saca nada más que boro, tiene una afinidad súper alta al boro, ¿te fijas? Pero ya es una cosa un poquito más marcial, no sé si identifican acá, el grupo funcional, esta es la glutamina, ese grupo funcional, ¿te fijas? Tiene un tamaño grande, que es para que no se peguen otras cosas, hay temas estereométricos, y temas de carga eléctrica, ¿ya? Estos son, algunos de los grupos funcionales, fenólico hidroxide, carboxilis, fíjense, fíjense como la geometría, entonces no sé si se fijan, que hay una cosa como la, como la garra de Toy Story, ¿se acuerdan de la garra de Toy Story? La garra, que tiene un tamaño específico, por eso es selectiva, ¿ya? Esto tiene un equilibrio, y el equilibrio tiene que ver con la concentración, entonces para el caso, por ejemplo, de los ablandadores de agua, de calcio, donde intercambio sodio, primero saco el calcio, y si después quiero remover el calcio, y regenerar esta, recién intercambio, hay alguna solución muy concentrada, en cloruro de sodio, que, que, sal de mesa, si quieren, ¿cierto? Entonces fíjate que tú regeneras esto, con un producto que es mucho más sencillo, y una vez cuando tú la regeneras, el calcio, sale como una solución, altamente concentrada, ¿ya? Ahora, como les explicaba, esto es un sistema que está en equilibrio, donde está, esto que está acá, es la resina con su grupo funcional, este es el yon que se intercambia, y aquí me queda, el grupo, me queda, la resina con el yon que extraje, por ejemplo, si fuera calcio, supongo que esto es un calcio más 2, el calcio más 2, entra, se pega en la resina, y suelta el componente asociado a la resina, que sería sodio, ¿me explico? entonces el sodio pasa a solución, aquí el calcio en solución, se intercambia con el sodio, el calcio queda pegado en la molécula, en esta molécula, ahora pasa a ser A', y el B es solamente nomenclatura, el B es el sodio que se liberó, y esto que está acá, es la constante equilibrio entre los dos componentes, entre las resinas, o sea, cuánta cantidad es capaz de absorber, porque aquí están las concentraciones, ¿cierto? Ahora, para poder comparar esto, uno lo puede expresar en base a una resina que es la estándar, pues la resina estándar es la del calcio, entonces uno dice, mira, si mi resina es buena para el calcio, yo quiero ver qué tan selectiva por otros componentes, y aquí uno lo compara, como referencia, si esto hace una referencia entre constante de equilibrio, entonces mira, el calcio es uno, que es mi línea base, pero si yo lo comparo con el mercurio, fíjate, es 2.800 veces más afín con el mercurio, es decir, si yo tengo una molécula de mercurio, y tengo 2.800 moléculas de, o iones de calcio, va a preferir el mercurio, esto tiene que ver con la selectiva, entonces si se dan cuenta que, es altamente selectiva para los metales pesados, entonces todo lo que es tratamiento de metales así desgraciados, carmios, zinc, plomo, aguas contaminadas con todo eso, con una resina de intercambio iónico, que es para el calcio, por ejemplo, una sulfónica, me saca todo esto, no sé si se dan cuenta la potencia que tiene esta cosa, Catalina González, no sé si visualiza, que estoy hablando que tengo un proceso, para sacar selectivamente guiones, los puedo acumular en esta estructura, que es como una lana, es como una madeja de lana, y quedan todos los guiones pegados ahí, ¿ya? Y una vez que yo lo saqué, paro, le agrego un producto químico, por ejemplo, le meto ácido sulfúrico, perdón, ácido clorhídrico, o le meto una solución con cloruro de sodio, y suelto todos estos guiones pesados, o sea, parto de una solución que tenía, no sé, un PPM mercurio, y la concentro a, no sé, a 100 PPM mercurio, no sé si visualiza la operación que hace esto, sí, 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 se entiende, no sé, a mí me emociona, o sea, no es que me emociona, me excita mucho esta cosa, ¿ya? Ahora, la selectividad, esto que está acá, es el orden para una resina tipo fuerte, una resina fuerte, ¿ya? Esto es una resina cationica, esto es una base aniónica, esto es lo que puede remover, de hecho, ahora, ahora, hoy día, hoy día, el gerente de innovación de SQM, cállense, el gerente de innovación de SQM, me pidió, aparte de todas las pegas, aparte del tema de la evaporación de las pozas, me pidió un encargo especial, que me dedique a trabajar en las resinas intercambio de yodo, me lo pidió, ¿te fijas, no? Quieren hacer una extracción directa, lo mismo, nadie me ha dicho, puedo trabajar con el litio, ¿ya? Acá al lado, ven los costos relativos, los costos relativos, ¿ya? La más típica, esta, que son por pies cúbicos de resina, ¿ya? Los dólares, fíjense que estas, que leites son así, tienen como una especie de pinza, esas son un poco más caras, porque son súper, súper selectivas, porque aquí entra, entra este átomo que tiene este tamaño, no más, entonces, hay afinidad electrostática, y también hay afinidad estereométrica, ¿ya? Tan, tan, tan selectiva, que en un momento en la vida, perdón, en un momento en la vida, trabajamos con extracción de cesio, y el cesio es reparecido al rubidio, al litio, es bien desgraciado para sacarlo, ¿ya? Ahora, el aparato mismo, este es el tarro, ustedes se han dado cuenta, si hay una caldera grande, van a ver recién intercambio, aquí solamente para entender, las dimensiones no me voy a detener en esto, porque estoy running out of time, ¿cierto? Me está agrando el tiempo, y la forma de calcularlo son los mil equivalentes, esa es la duda que tenía el regueiro, regueiro, ¿te acordás? Que son el peso molecular decidido por el número de electrones, ¿ya te ubicaste regueiro, o no? Sí, sí, ya me voy a meter ese proyecto. ¿Ya? ¿Ya? Para terminar, posa de evaporación de litio, solar, gran problema, pérdida de agua, acá está explicado, se lo van a traer a ustedes, cómo es el proceso del litio, ¿por qué? Reserva en el mundo, somos, Latinoamérica es bien importante, no somos los principales productores, pero quiero que nos dediquemos a esto, esto que está acá, es un proceso, para extraer rubidio y cesio, de la salmuera de descarte, ¿ah? Tiene un producto de valor mucho más importante que el litio, ¿estas qué serían, Branca, ¿qué son estas curvas que están acá? ¿Son de intercambio iónico? Sí, estamos en intercambio iónico, correcto, pero ¿qué es lo que es la curva? ¿Está S? Acá tiene el tiempo, ya desaparece el columna. En la curva de ruptura. Exacto, curva de ruptura, con distintas alturas del lecho, estas son experimentales, ¿ya? Fíjate, la selectividad que tiene la resina, mira, voy a hacer el cuento corto, estábamos súper metidos con el litio, y íbamos a sacarlo de las plantas de salabora, ¿ah? Después de Freiber, unos amigos que tengo ahí en Alemania, me dijeron, no, pues si tú tenés pozas que tienen mucha más concentración, hazla corta, llegamos al cesio, pero no encontramos ninguna resina para extraer el cesio, ¿y saben cómo la pillamos, no? Buscando, lo que pasa es que después del accidente de Fukushima, había cesio radioactivo, entonces, así en el urgimiento mundial, los franceses desarrollaron una resina selectiva para el cesio, y la compañía que la vende es una compañía gringa, entonces ahí purificaron el agua de mar, que estaba contaminada con radioactivo cesio, y la conseguimos, hablamos con la compañía, nos mandaron los gramitos así, hicimos un experimento, y ahí aparece la, una, sulfomolidinerato, ese es nuestro gran secreto, la resina sulfomolidinerato, no sé si se dan cuenta, cómo está conectado a nivel mundial toda esta cosa, y la selectividad, y el cesio, ¿por qué nos interesa? Porque el cesio es la materia prima de un producto, que vende solamente una compañía en el mundo, que arriende el fluido, para los pozos, ¿te fijas? Lamentablemente no hay más tiempo, pero está la tesis del Felipe, se la voy a mandar, porque creo que es súper importante, que se enteren de cómo hacemos desarrollo tecnológico, y aquí lo destacable, fíjate la selectividad, ¿cachayo, no? No sé si te viene, Rubí y ellos son como hermanos, pero fíjate la selectividad con los otros iones, no sé si se dan cuenta, que es extraordinario, ¿ah? Solo saca cesio, ¿cacharon, no? Regueiro, esto es para ti, tú lo revisa ahí, estos son los tipos de operación, acá está en operación, acá está en lavado, acá está en regeneración, aquí se bota, se bota lo que cargó, acá se lava, y puede entrar en operación, ¿por qué importante está como carta GAN? Porque el equipo no es continuo, es semicontinuo, entonces tú tienes que, para poder asegurar un equipo, una operación continua, necesitas cuatro uniones paralelos, entonces estos son los tiempos que tienes que establecer Regueiro, cuánto es el retrolavado, cuánto es la regeneración, y cuánto es el nuevo lavado, porque tú regenerás y metís químico, y tienes que limpiarlo, ¿te fijas? Y eso va a depender de tu resina, los fabricantes te indican los tiempos, ¿está claro Regueiro, no? Sí, si teníamos el mismo esquema en nuestro proyecto, en el informe, aunque con todo equipo. ¿Sí? Perfecto. Y con eso terminamos. ¿Ya? Les voy a enviar la tesis del Felipe, es confidencial, porque esta planta la inventamos nosotros, ¿ok? Que es para traer sesio y rubidio, de... Esto es muy parecido, ya lo tenía esto, ¿no es cierto Regueiro? Sí, es una de todas las cosas que nos mandó para poder hacer el proyecto. Exactamente. Ya pues, cerramos ahora la clase, porque está hoy pasado en... hartos minutos, disculpen, nadie me dijo nada, pues me pasé de largo. ¿Ya? Seguimos el lunes, el lunes el quiz completo entonces. Bueno, de intercambio y de absorción. ¿Ya? Las papetes se las envié, las clases del lunes las tengo ahí para subirlas ahora y para esto... Déjame parar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!